Una serie que siempre viene en el examen de admisión es la serie fraccionaria. Por ejemplo, acá nos dicen sumar un cuarto, un veintiochoavo, más uno sobre setenta, hasta uno sobre mil setecientos veinte. Bueno, cuando tenemos series fraccionarias, lo primero que tendríamos que tentar es buscar la relación entre los denominadores. Seguramente guardan secuencia. Y eso es verdad, mira, si tú observas el cuatro, sabemos que el cuatro es uno por cuatro, ¿verdad? El veintiocho, ¿quién es? Cuatro por siete. El setenta, ¿quién es? Siete por diez. ¿Qué hemos descubierto, jóvenes? Uno por cuatro, cuatro por siete, siete por diez. Uno, cuatro, cuatro, siete, siete, diez. Hay secuencia. Entonces, el mil setecientos veinticuatro hay que descomponerlo como el producto de dos números, pero que se lleven en tres unidades. Entonces, mil setecientos veinte lo escribimos como cuarenta por cuarenta y tres. Cuarenta por cuarenta y tres da mil setecientos veinte y se llevan en tres. Nosotros sabemos la regla práctica que cuando tenemos suma de fracciones y los denominadores son productos de dos en dos, hay que buscar la diferencia entre los términos que aparezcan en el numerador. Si tú te das cuenta, la diferencia es tres, pero no tenemos tres en los numeradores, tenemos la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Triplicar todo, ¿no? Entonces, escribo así, mira, tres veces ese sería que tres sobre uno por cuatro. Claro que sí. El otro sería tres sobre cuatro por siete. El otro, ¿cómo sería el otro término? Tres sobre siete por diez. Ah, ya me di cuenta, profe, qué chévere. Ahora sí, el último, ¿cuánto sería, joven? Tres sobre cuarenta por cuarenta y tres. Y ya puedo decir, mira, producto de dos en dos en secuencia y arriba está su diferencia. La regla práctica que dice, joven, que debo tomar el menor y el mayor de los términos del denominador. Todo lo demás lo olvidamos y decimos, tres veces ese que quiero hallar, ¿a qué será? La inversa de ese menor, la inversa de uno, menos la inversa de qué, de cuarenta y tres. De acá ya podemos seguir operando, ¿verdad? Tres veces ese, ¿cuánto es uno sobre uno menos uno sobre cuarenta y tres? Operando en aspa, cuarenta y dos sobre cuarenta y tres. Tercia, tercia y tenemos la suma ese. ¿Cuánto saldría, joven? La respuesta, ese vale catorce, ¿sobre cuánto? Sobre cuarenta y tres. ¿Qué clave tenía que haber marcado usted? La respuesta, la letra B de besito.